Dormido por el mundo iba Hasta que me despertó el resplandor de tu sonrisa Nada hizo sentir a mi alma más viva De solo pensarlo nena, hasta la piel a mi semeriza Me encontraste con un corazón hecho remiendo Y a ti te encontré tejiendo con un par de sueños Y así sin prisas y sin empeños Así como dice el dicho, no quisimos sin querer queriendo Qué suerte haber encontrado en este camino incierto Suerte haber conocido a esta dama fina Porque creía que nada nuevo pasaba en el tiempo Y ya estoy tan acostumbrado a la rutina Las cosas grandes en construcción se tardan un mundo Y en destruirse se tardan un segundo Pero en el mismo tiempo un gesto Una mirada, un beso También pueden cambiar el rumbo Déjate a quien quiero dar mi corazón Y en mi boca los que quieren besar tus labios de algodón Estoy pa' ti y para cualquier ocasión Como por ejemplo boda y toda la vida no es expresión Tan feliz estoy como quien encuentra riqueza Te miro y mi corazón palpita con fuerza Te quiero como mi reina, no como princesa Eres la culpable de esta rima en mi cabeza Y ven, tan solo ven Vamos a pasarla bien Ven, tan solo ven A donde nos lleve este tren Porque a donde van las horas Y decís no puedo Y ya me enamoré sin el saber por qué Ven, tan solo ven Vamos a pasarla bien Yo te querré bonita Yo te querré fea Yo te querré quieta Y buscando pelea Te querré hasta que empiece a amarte Y si pasa eso juro que no podré olvidarte Mira, te ves hermosa con las luces a oscuras Si a mi lado te sientes segura Me decían que el amor era una enfermedad de locos Pero contigo aprendí que el amor todo lo cura Ven, tan solo ven Vamos a pasarla bien Ven, tan solo ven A donde nos lleve este tren Porque a donde van las horas Y decís no puedo Y ya me enamoré sin el saber por qué Ven, tan solo ven Donde nos lleve este tren Yo creo que al Edén Tú solo ven Que cualquier lugar es el Edén Si estoy contigo